Que cada uno es su propio agente de mercadeo y nos pintamos que nos va divinamente mejor de lo que realmente nos va. Vale la pena abrazar la imperfección, reconocer nuestros defectos, aceptar los malos ratos. Eso sí, despojarlo de todo drama, darles algún tipo de celebración. Y por eso esta canción tiene un poquito de candombe, tiene un poquito por ahí hasta de samba y algo de champeta del norte de Colombia, porque los malos momentos hay que celebrarlos. Y esta es una fiesta para quien está teniendo un día de mierda, que todos los tenemos. ¡Vamos! Se puede bailar, no sé. Hay días que sale todo mal Y se arma alrededor tu propio día de mierda ¡Eso! Hay días que ya no aguantas más Vas rogando a Dios que alivieras penubias Hay días que pareciera ser Que todo conspiró para tomarte el lado Y hay días que alivieras penubias Quedarse en un rincón Mientras se enciende el fuego ¡Arriba! Y sin dejarlo bien Y sin dejarlo bien No sé de las notas Resumiendo flores que están Fuera de todo La realidad No sueñes al costar Cuando en realidad Vamos con los sueños rotos ¡Estoy de mentira! Todos podemos tener ¡Gracias de tierra! Te puedes quebrar Y darle la fuerza ¡Eso! Todos sabemos mentir Más de la cuenta Sin cara de mierda más No seré yo quien quieras ¡Arriba gente! ¡Arriba gente! ¡Vamos a buscar! Me cuesta confiar en todo aquel Que siempre no doyés Y nada te molesta Se privan de morrido placer Queda reconocer Que esto nadie lo arregla Y sin embargo me empezan las calles Cuando entiendes que te estás volviendo loco Hay días que salen todo mal Y qué vamos a hacer Pegar lo que está roto ¡Dice! Todos podemos tener una guerra ¡Vamos! Te puedes quebrar Te puedes quebrar ¡Pero de resto! ¡Pero de resto! ¡Y en gente! Todos sabemos que en ti Más de la cuenta Más de la cuenta Más de la cuenta Más de la cuenta Sin ganar tiempo No seré yo quien quiera No, señor